Festejo de un gran amigo, el señor César Juárez, sonido fantasma, a cual le enviamos un saludo en esta noche, mi amigo el congamesa, un saludo esencial a toda la gente que viene llegando, si, hoy presente, sonidero latino, hoy está acompañándonos mi canal, el famoso Richard TV, hoy nos acompañan y enviamos un saludo, saludos a Carmen y el Spider Rock and Rollo y con el berrajo un saludo a mi amiga Carmen, a mi canal El Spider, le enviamos un saludo con cariño para él, para la gente que viene llegando, primos gallegos, el cruz, el boss, el gato, el galleta, el chino y jovis, la gente de Riva Palacio, le enviamos un saludo, espero que sea mi canalito, belleza con nosotros, toda la banda presente, mi canal Chiquimis, todos mis activos de la conga, un saludo a todos mis hernales, belleza presente, sonidos en esta noche, mi canalito El Gavis Terea, ahí vamos a estar en su aniversario, todo confirmado con mi canal El Gavis Terea, llegó el Gavis Terea, llegó el Gavis Terea, ahí es una y otra vez, Edgar Olis, Alex y Somar, desde Toluca, para Grito MK07, le enviamos un saludo para los inquietos más hermosos, el famoso noisito, hoy está con nosotros en este segmento musical, para saludar a las organizaciones sonidas, el yogui, chicos, y Mario, Remy, el gato, el gato y el mancho, llegó la banda de Tlaxcala, el karateka, su linda esposa Gregoria, para Goyita, un saludo esencial, llegó la onda nazis infernales niños, ¿Quién sabe qué? Porque ya me apagaron la luz y no veo para Chicho Brian Tico, el famoso orgas y la organización de la colonia Rosario, un saludo para ellos, señoras compañeras, hoy nos acompañan los corrocongueros, para mis amigos, la familia Ramírez, uno de Iba Palacio, Texcoco, le enviamos un saludo esencial a la gente que viene llegando, sí señor, mi saludo esencial a la familia Ramírez, a retarzar y los activos luz, la gente que salaba presente, a mi canalito, el caballo, el toluco, el vaca, el maya, el chiquis, y los activos de la conga. Vamos a comenzar con una cumbia con sabor a Nueva York, como me gusta esta cumbia para que agarren a su pareja, y comencemos a bailar en estilo y al compás del berrajo, sí, porque se hemos venido a bailar, a hacer música y sabor, como lo hacemos hace ya, desde hace muchísimos años, y hoy se nos dedicamos, en esencial a los inseparables de la reforma, a Teizúcar de Matamoros, hoy presentes con el berrajo, ¡todo mundo bailar! ¡Qué lloro el acordeón y vamos a bailar con sabor a Nueva York! ¡Dame! 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 ¡ Quiero que me dé tu corazón Estas son las garguesas en la Taquichimix Yo el alma quiere 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 Llegaron los perros negros hoy Que bonita copia con sabor para La purísima Isagua que es ratón Porros aztecas Si señor Porque somos perros simoneros de corazón Chútanos mix el X A la familia Martínez de Setonuque Y vuelve la cumbia Como me gusta el acordeón Venga los amores a la Y quietos más hermosas con Cicito presente Cicito otra vez sin sonrír Que chula mata eh Pareces cabacho Ahí va Sabroso Nene blanco es de Tocuilla Blatita y la Rosa Rosario Y cuando y controlando queridos MK07 El chenjero que me destrochen corazón Hombre mundo esuben ¿Y quién es la cumbia el acordeón? Porque yo la cumbia el acordeón Vamos a bailar Los banditos Luis, el Juan P, el Johnny, el Donald ¡Toda la banda! ¿Cómo dice? Ese fallo y su amor tiene que estar feliz en Santiago hoy ¡Dame tu amor! ¡Que chulo el acordeón! ¡Somerota y eso le he hecho otra vez! ¡Alece, Solísa y Díaz, García y Señor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el acordeón! ¡Aquí la dona, la paz, cantina, se morena, usted y gloria! ¡Ahí va! ¿Cómo dice? ¡Aquí las doradas, chimalitos, torres y changos! ¡Están chinos un poquito! ¡Échale el acordeón! ¡Cómo dice el acordeón! ¡Dame tu amor! ¡Lo ha visto en su paupo para tienes! ¡Ahí va! ¡Ajá! Dame un poquitito de tu amor Dame un poquitito de tu amor ¿Cómo dice? ¡Pero me lo llevo! ¡Loki, parratero, ser javito, el lobo, el lesbio! ¡Toda la banda! ¡Vamos a bailar! ¡Quiero que me des tu corazón! ¡Dice! ¡Quiero que me des tu corazón! ¡Qué bonitas cumbias de esa Nueva York! ¡Para la organización de predadores hoy! ¡Lalito! ¡Este es Javito el bello! ¡Bien! ¡Pero me lo llevo! ¡Qué bonitas cumbias de tu corazón! ¡Poetas de la salsa! ¡Yunio Víctor! ¡Sapique Topinejo! ¡Esta noche! Perraco Vamos a ir Con atraviesos animes hoy Gamaboy 53 Puro Vizciguale y salgo Venga tambor Venga tambor Bienvenidos a la fiesta del sonido fantasma Producido de García hoy La Voz del Barrio ¡Tamor! ¿Y qué te va a hacer voy otra vez, Sergreyas? ¡Ano, Ano! ¡Maneches, Inocito! ¡Aquellito! ¡Cero siete! Todos los papis hoy ¡Oye, negro! ¡Dicen! ¡No da queso otra vez! ¡Edga, Doníces, desde Toluca! ¡Ey! ¡Allá! ¡Pero te me destruí el corazón! ¡Dicen! ¡Mira con sabor, chicos, los dos! ¡C4, protes, vinagra! ¡Esta noche! ¡Cómo dice! ¡No pifan, no pifan! ¡Tas menos! ¡El Pina! ¡Aaah! ¡Ajá! ¡Perdito, CMK 07! ¡Un poquito de ocupación! ¡Sabor! ¡Que tu alegría esté siempre! ¡Cerca, muy cerca de mi amor! ¡Cómo dice! ¡Horga de la iglesia, señor! ¡Pero te dejo un parque de la iglesia! ¡La معación como Andréa, sí, señor! ¡Pueble y Toluca! ¡Originalo Chuntan Smith! ¡Toluca, Edgar y Levántate del carro rojo! ¡Aya! Perraco Dame tu amor Con sabor Gracias al esfuerzo te mantiene en second día Deseos que vaya, que Dios se bendiga Luis Aicado Néstor, Rolas, Marcos, Otro, Cholo Para su esposa y saber los solitarios entre el ingenio Dame tu amor ¿Por qué somos y no me reconoce con el sol? Soy un bonito sombrero Suscríbete En Andinación Martínez de Perú Ya se va Continuamos adelante, señoras y señores